Luego se hizo el monte, ponente a un lado si alguien le abandonó Luna quieres ser madre, y no encuentras querer que te haga mujer Dime luna de plata, que pretendes hacer con un niño de piel Y las noches que haya luna llena, será porque el niño esté de buenas Y si el niño llora, me guarda la luna para hacerle una cuna Y si el niño llora, me guarda la luna para hacerle una cuna Gracias por ver el video.